Comece con nuestra santa misa, canta. Amén. 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 Con tu espíritu. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, toda elección por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso rego a la Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que interceran por mí, ante Dios todos los señores Cantamos el perdón Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo Jesús, ten piedad Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo, ten piedad, oh Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados, sana nuestras heridas y un día nos lleve con él a gozar de la vida entera en el cielo Amén honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra este es el primer mandamiento que contiene una promesa ¡Oremos! colocamos ante la altar de Dios la vida de todas nuestras familias especialmente aquel hogar que está atravesando momentos difíciles Dios nuestro, tú quisiste que la familia tuviera en ti su firme fundamento escucha con bondad nuestras oraciones y concedernos vivir en nuestros hogares las virtudes y el amor de la Sagrada Familia de tu Hijo Unigén que así llegan a gozar de los precios eternos en la casa del Cielo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén tomamos asiento para levantarnos hoy de la palabra de Dios Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Corinto Hermanos, ojalá quisieran tolerar un poco de locura del parte de hecho me toleran yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios porque los he admiro al único Esposo, Cristo para presentarlos a él como una Virgen pura pero temo que, así como la serpiente con su objecia sedujo a ella también ustedes se dejen corromper interiormente apartándose de la sinceridad de vida a Cristo si alguien venía a predicarles otro Jesucristo diferente del que nosotros hemos predicado o si recibiera algún espíritu distinto del que han recibido u otro evangelio diverso del que han aceptado ciertamente lo toleraría yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia porque, aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia no lo soy en cuanto al conocimiento y esto es... esto lo he demostrado en todo y delante de todos ¿Acaso procedieron al anunciarles gratuitamente la autoridad noticia de Dios humillándome a mí mismo para elevarnos a ustedes? Yo he deportado a otras iglesias aceptando su ayuda para poder servirnos a ustedes y cuando estaba con ustedes aunque me encontré necesitado no fui graboso para ganarme porque los hermanos que habían venido de Macedonia me prohibieron de lo que necesitaba siempre en que se daño a su una carga y así lo haré siempre les aseguro por la verdad de Cristo que recibe en mí que yo no quiero perder este motivo de orgullo en la visión de la calle ¿Será acaso porque yo los amo? Dios los sabe ¡Ale a Dios! Te alabamos Señor Señor Tus sombras son verdad y justicia Señor Tus sombras son verdad y justicia Señor Su obra es esplendor y majestad Su justicia permanece para siempre Él hizo portentos memorables El Señor es bondadoso y compasivo Tus sombras son verdad y justicia Señor Las sombras de sus manos son verdad y justicia Todos sus conceptos son inexistibles Están alianzados para siempre Y establecido por la vida de tu actitud Tus sombras son verdad y justicia Señor Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantando de Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor es el Señor El Señor es el Señor Y con todo el Espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo El Señor es el Señor El Señor es el Señor El Señor es el Señor Jesús dijo a sus discípulos Cuando oren no hablen mucho como hacen los padres Ellos ven que por hablar mucho se las escuchan No hablan como ellos Porque el Padre que está en el cielo Sabe bien que es lo que les hace falta Antes de que se los miren Ustedes oren de esa manera Padre nuestro que está en el cielo Santificado sea tu nombre Que venga tu reino Que sea tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido No nos dejes caer en la tentación Si no líbranos del mal Si perdonen sus faltas a los demás El Padre que está en el cielo También los perdonará a ustedes Pero si no perdonan a los demás Tampoco el Padre los perdonará a ustedes ¡Hala del Señor! ¡Gloria a la gloria de mi Señor Jesús! Tomen así en un momento Bien queridos hermanos y hermanas del Señor Hoy tomamos la Santa Mía Sabotino A orarles por cada familia Por cada hogar Haciendo alusión a ese hermoso Cuarto mandamiento Que nos invita a honrar a Padre y Madre El verbo honrar es Amar, respetar y venerar Sabemos que la principal misión Y de vez de cada papá De cada mamá Es mostrarle a sus hijos El rostro de Dios Desde el amor Desde la corrección Sabernos guiar, acompañar Para que sus hijos Sean los protagonistas de su vida Y también nosotros Como hijos Tenemos el principal deber Especialmente De la obediencia Y el respeto Hoy le pedimos al Señor Por aquella familia Que hoy está separada Que está en mi vida O que se ha distanciado Por el recuerdo Resentimiento Si estábamos atentos A la primera lectura Pablo nos invitaba A no apartarnos Del Evangelio de Cristo Aunque se nos presenten Otras ideologías Y cuidar algo Que a veces nos cuesta A cada uno de nosotros Que es la sinceridad Nosotros como papás y mamás Muchas veces Lo primero que les enseñamos A nuestros hijos Les decimos siempre Que digan La verdad Pero nosotros Como adultos Vamos Dañando Esa inocencia Y esa imagen Ayudándonos En el tiempo A mentir Y esa sinceridad Tiene que ver Con reconocer De que hoy no somos Aquella familia Perfecta A veces Vivimos De las apariencias A veces Queremos proyectar A la sociedad Que somos Un matrimonio Maravilloso Que no hay problemas Que no hay dificultades Pero sabemos Que al cerrar La puerta De cárcel De nuestra relación No estamos Ajenos A las discusiones No estamos Ajenos A tantas Situaciones Que hoy Impiden Que nuestras familias Vuelvan a hacerlo De antes Hoy se está perdiendo Mucho El calor Humano Hoy no entra Muchas casas Y familias Cuando a veces Le dice el padre Vaya a decir Mi casa Y uno le trae Siente Que hay una realidad Porque a veces En esa casa Lo que más prima Es el televisor El internet El parlante Y tantas situaciones Que nos traen O también Uno se da cuenta Que cada uno Va viviendo Su propio mundo Hoy necesitamos Recuperar Lo que El salmista Se nos decía Las obras Las obras del Señor Son verdad Y justicia Que importante Cuidar ese valor Esencial En la vida De todo ser humano Desen cuenta Que hoy El principal lugar Donde se gesta Y crece La corrupción Muchas veces Es Mi propia casa Cuando un papá Y una mamá No saben Corregir a sus hijos Cuando hay papás Mamás Y abuelos Hay abuelas Que tapan Los errores De sus hijos O de sus nietos Hoy vemos Que hay abuelas Y abuelos Que piensan Que por ser los abuelos Son los papás Y a veces Malacostumbran A los nietos A veces Sin querer Teniendo Hacen que los niños Pierdan El respeto Y la autoridad Hacia sus papás Y otro elemento Del evangelio Hoy vemos Que el Señor Recuerda La oración Del Padre nuestro Vemos Que de alguna manera El Señor Invita Que las familias Vuelvan A ver un espacio Para rezar En familia Que hermoso Cuando los papás Transmiden La fe Enseñándoles A sus hijos A rezar El ángel El ángel El ángel El ángel El ángel El ángel A orar El ángel 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 Tenemos el ángel Necesitamos Ceder Una conciencia Tranquila Haber visitado El sacramento De la confesión Nosotras Nuestro No podemos negar La conluido Pero sí también vamos a despertar la conciencia de que la Sagrada Comunión no puede ser un acto social. Hay personas que cuando van haciendo la fila en la comunión, pasan conversando, riendo, se distraen y no preparan bien a lo que van a recibir al mismo Jesús. Nuestras filas y templos se llenan para comunicar, recibir lo más sagrado, pero pocos pasan por la puerta estrecha de la confesión. Porque como bien lo recordaba San Juan Pablo II, hemos perdido la conciencia de pecado. Hoy vemos cuando un país quiere dañar los valores, entonces saca la película, saca la canción, saca el libro, donde lo que es pecado y que es malo, se acabe, se celebra y se quiere transmitir como algo que es cohecho. Y el núcleo del Padre nuestro, mire que el Señor insiste en algo que a todos nos cuesta, que es el perdón. ¿Cómo perdonar a la persona que nos ha causado daño, que nos ha traicionado, que ha hablado mal de nosotros, que nos ha dispuesto? Pues entregarnos a la oración. Por eso, píbele a Jesús que tu corazón no se viene de rencor, de sed de venganza, sino que sepa lo que dice la Palabra de Dios. El que obra mal, termina mal, y el que obra bien, termina bien. A Cristo, sea el honor y la gloria, otro siglo de los siglos. Amén. Oramos por todas las familias, por todos los hogares, por todos los matrimonios, que hoy sufren la separación, que sufren la enfermedad, el duelo, el desempleo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por el aumento de las vocaciones, a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diabolado permanente. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todos los hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por el eterno descanso de cada uno de nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos que he condombrado. Por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor. Sí, escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, hagamos oración los unos por los otros. Tengamos presente a tantas personas que nos han dicho, besan y oran por mí. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, que se haga la voluntad de Dios por la intercesión de San Juan Bautista, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, junto al Padre Arrino, presentamos la vida de nuestras familias. Cantamos. Amén. 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 Nos ponemos de fe. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación y te pedimos que edifiques a nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días se lo dio a sus discípulos diciendo Toma y venga a rocer porque ese es el cariño en mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por sus padres y por muchos para el pierdo de los pecados confesó en tu reoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que nos dejó esta plena de su amor y ofrecemos lo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta te pedimos humildemente te pedimos humildemente Padre Santo que nos aceptes también a nosotros junto con tu hijo y en este marquete sacrificio concedernos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda la libertad entre nosotros que este mismo Espíritu haga de tu iglesia signo de iluminar e instrumento de tu paz entre nosotros y nos guardes en comunión con nuestro Papa Francisco con todos los obispos y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón mira con amor y misericordia a tus hijos enfermos oramos por la pronta salud y recuperación de Padre Iván de Mario Pérez Gerardina Nudel Wilfred Ronda Magalína Leticia Nudel Doris Nudel Óscar Aveses Lady Dalberto Conia Nudel Francis Daniela Cerva Meisierra Gallardo Julieta Petuní Doris Parmi Bejarán Pia Parmi José Francisco Doris Jardín Pérez Jaqueline Jardín Pérez Alma Pérez Magaliza Pá Ema Margarita Juan Velázquez Eloisa Pérez y por todos los que sufren y se encomiendan a nuestra oración Recibe en tu reino a todos tus hermanos difuntos, familiares y seres queridos por las armas de la rebelión Luis Abena Daniel Blanca Nelson Paúl José Antonio Isidoro Darío Lle Isidoro Aldo Luis Alejandro Guadalupe Judith Rubén Nicanor Luis Andrea Vito Angélica Raúl Elena Sina Ana Ana Luis Armando Eleonora Lina Fred Sandra Elena Clara Germán Vladimir Jimmy Pablo David Victoria Lorena Fila Guillermina César Andrea Pascual Inés Alejandro Sebastián Evangelista María Isabel Blanca Víctor Galvanino Lidia Rubén María Darío Orfelina Manuela Elcina José Hermanitos Catedral José Minelma Luis Nora María Mariela Sandra Minel Gerardín Juliely Edwin Pérez Edwin Luis Nora José María Lulia José Amado Luis Mara Fresno José Y por todas las almas del Purgatorio y las más solidarias y todos los difuntos, cuidad que sólo tú conociste, así como nos has congregaron ahora el torno a la mesa de tu hijo, reúnenos con la hermosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Santos, Santa Laura Montoya, el Santo Pura de Aja, San Pío de Crescina, San José María, San Benito. Reúne también a los hombres de toda raza y lengua, en el margen de la unidad eterna, en los cielos y la tierra nueva, donde vive la virtud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Amén. 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 su reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdónamos nuestras venzas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa bendita de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo que viviste en los apóstoles, la paz es dejo, y paz es dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y comporta tu palabra con sede de la paz y la unidad. Tú que vives mi reina, por los seños de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos este abrazo de paz. Amén. 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 El pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, evitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, evitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, evitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos. Digamos juntos, yo quisiera Señor recibirte, yo quisiera Señor recibirte, con aquella pureza y humildad, con aquella pureza que te recibió nuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes van a recibir a Jesús y a Jesús, hacemos tres filas, una en el medio y las demás en los lados colaterales. Los demás tomamos a siempre y cantamos. Amén. Como levantar el cielo, como levantar el cielo, como levantar el cielo, como levantar el cielo. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias Señor Gracias Señor Amén 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 siempre. Dichos son los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? A mí más bendita del vocatorio que las pudiera ayudar, que Dios las saque de fe, que las salida descansa, que al paraíso me lleven los ángeles, que a su llegada reciban los mantles, y les introduzcan en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles le reciban, y junto con las arrojones en otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Que las almas de todos vienen juntos por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Nos consagramos a María Santísima, y Sireno de Dios. Dios los salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el mundo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de dar la bendición, invitar a toda nuestra comunidad, y a los que nos visitan, a celebrar mañana las santas vísperas, de nuestro patrono San Juan Bautista, a las siete de la tarde. Todos cordialmente invitados, el día sábado también los celebraremos, a las doce de la mía, y a las siete de la tarde. Todos cordialmente invitados. También darles unión de España a las distintas personas y familias, que nos han venido a dejar parte de algunos alimentos o víveres, porque con esa ayuda estamos armando bolsitas, para apoyar a algunas familias que están sin trabajo, que tienen sus neveras vacías. Por eso los invito a su margen, estarmos a Pastoral Social, Madre Teresa de Carcuta, el tercer domingo, el tercer domingo de cada mes, en todas las Eucaristías de la Catedral, habrá una canastita, para que ustedes puedan compartir, no lo que les sobra, sino aquellos dentro de su propia pobreza, nos pueden ayudar con arrocito, arroz, útiles de aseo, que también hacen falta, para aquellas personas que en verdad hoy están atravesando momentos difíciles. Recuerden que nadie está ajeno, a quedarse un trabajo, a caer en una necesidad, y muchas veces nosotros, sin querer queriendo, botamos mucha comida en la casa, o dejamos vencer los alimentos. Así que todos los que quieran, la pueden traer aquí a la iglesia, en la pucina parroquial, aquí en la sacristía conmigo, Eduardo, todo el día venido desde ya, el Dios les paga. Que el Señor esté con todos ustedes, con tu espíritu. Y que el Señor les muere, le bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y necesidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos que hagan la paz, y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz noche, y los que no estén llamados, esperan en la puerta, para despedirnos y bendecirnos. Cantamos. Amén. Amén.